El número 4 corresponde al ejemplar del hombre preámbulo de la Luisa. Y en el registro 1709-25 denunciado de albio occidente. 104 meses con lo rumor. Es un hijo de lucero de Paguana en la coqueta. Criadora, criadera de la Luisa. Propietario, criadera de la aliquería. Basta en el criadero de la alquería. En Rosovani, Montalvo y Fernando Marín. Preambulo de la Luisa. Cinta azul de primer puesto en la categoría de mayores de 77 meses. Al señor montador Álvaro Atahuelpa. Por favor, a prepista. Álvaro Atahuelpa, a prepista. Gracias también a Hacienda El Alcón. Que se ha vinculado con Diamante de Pipintá. Pura joya del trote y galope reunido colombiano. Su línea paterna veneno y su línea paterna electrónica. Diamante de Pipintá presta servicios en el puesto de monta de Pesebrera, la cumbre. En el teléfono 288-0020, Carlos Felipe Bernal. El médico veterinario es el doctor Francisco Restrepo. 315-534-4726. Y el valor del servicio es de 500 mil pesos, garantizando preñez. La ciudad de� ¡Gracias! ¡Gracias!